Compañeros, buenas tardes, aquí subido Víctor Bugarín, de Navajas Bugarín, ¿cómo están ustedes? Ahí nos va, estos pollos tenemos en Cuida, para el diciembre, en el débil de los compadres, si ven traen el anillo de los compadres, y traen el anillo mío, son sangres mías, lo que pasa que ya nos dieron fechas para jugar gallos machos para diciembre, y la verdad no pudo ser tanto, y lo vamos a vender. Entonces, son 26 pollos, todos ellos perfectos, los podemos entregar en el Inter de León, o en el Inter de Pachuca, si alguien está interesado, estamos para servirle compañeros, son 26 animales, la mayoría son Coven con J.O.L. Hatch, mi amigo Peck, y Coven de Junior Bell, y hay unos también con un poquito de asil de Bill Plummer. Muchas gracias compañeros, comenten y comparten. Jaula número 1, pollo, anillo, 138. Jaula número 2, anillo, 175. Jaula número 3, pollo, anillo, 14. Jaula número 3, pollo, anillo, 14. Jaula número 4, anillo, 152. Jaula número 5, anillo, 152. Jaula número 6, anillo, 172. Jaula número 7, anillo, 165. Jaula número 8, anillo, 162. Jaula número 6, anillo, 165. 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 179 Número 12 Jaula Anillo 178 Jaula número 13 Anillo 177 177 Jaula número 14 Anillo número 31 31 Jaula número 15 Anillo 163 Jaula número 16 Anillo 144 Jaula número 17 Anillo 174 Jaula número 18 Anillo 147 Jaula número 19 Anillo 35 Jaula número 25 Anillo 148 Jaula número 21 Anillo 154 Jaula número 22 Anillo 174 Jaula número 23 Anillo 139 Jaula número 24 Anillo número 27 Jaula número 27 Y por último Jaula número 25 Anillo número 25 Anillo número 73 Jaula número 27 Jaula número 27 Jaula número 27 Jaula número 27 Gracias.